Luces como diosa te miran al caminar Postas más de una foto y más de alguno te dan like Tu porte que cautiva que hasta a mí me pone mal Me tienes desatado Sin darte opciones Tengo razones Pa' impresionarte mientras te escribo canciones Si tú dispones Las sensaciones Que pase junto a ti, baby, valen millones Ve y ponte ready Ponte son legends Resenta esa mirada que me pone crazy Tu top de mercy Luce lo tení Aprovecha que conmigo la pasas capi Ve y ponte ready Ponte son legends Resenta esa mirada que me pone crazy Tu top de mercy Luce lo tení Aprovecha que conmigo la pasas capi Quiero que te luzcan Valentino, la plata, la línea en la combi gigante Que te me trepa y cuando te encima me pegue esa nalga por todo el volante Quienes lo, una cámara lenta bajándote por el mahón Te quito ese panty para que se vaya exhibiendo lo rico de tu baby doll Oh shit, como me luzco así loco lo disfruto Tengo motivo pa' darte un entierro y entre esas dos piernas se quede de luto Pa'l carajo me tiene tu bruto y si quieres ponerse pues yo me lo ajusto que quiero poderes de los que tu tienes cuando estas en cuatro si de esos yo busco Quiero ese estilo conmigo y que pasa Quiere prenda, quiere carro, lo reloje a una casa Puse fijo los mensajes que me llegan de tu whatsapp Y las fotos con las poses que en el only nunca pasas Ponte ready, ponte esos legends Resalta esa mirada que me pone crazy Tu top de mercy, no se lo tení Aprovecha que conmigo la pasas capi Ponte ready, ponte esos legends Resalta esa mirada que me pone crazy Tu top de mercy, no se lo tení Aprovecha que conmigo la pasas capi Empezamos desde el elevador Y subimos rumbo a tu habitación Cada esquina que se empaña en calor Ponte ready pa' que empiece la acción Y nos vamos en avería los dos Lista para llevarte desde hoy Desde hoy Cuenta conmigo Ponte ready, ponte esos legends Resalta esa mirada que me pone crazy Tu top de mercy, no se lo tení Aprovecha que conmigo la pasas capi Ponte ready, ponte esos legends Resalta esa mirada que me pone crazy Tu top de mercy, no se lo tení Aprovecha que conmigo la pasas capi Neal Neo, 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 Forever, your favorite Desde la nave de, yes, RC, yes, RC Company En la pista Partiendo ¿Quién? ¿Onde? ¿Viste? Pero no te pasa de los genes de la verdad que me pone así Y nos vamos en ver en el caso Para hacer un desgrado, en la pista de la vida ¡Gracias!